José Manuel Olivares, diputado por el Estado Vargas. Un concierto, porque eso fue lo que llegó a Venezuela, la alegría, la paz, la reconciliación. Ver a nuestro país nuevamente sonreír, ver a nuestro país nuevamente creer en Venezuela, creer en nosotros. Por eso hay un concierto para Caracas, un concierto para Venezuela, para que expresemos nuestra alegría. La alegría del cambio que llegó, la alegría de la esperanza que llegó, la alegría de un país que ahora ha sido achapalante, sin odio, sin pelea y sin revanchismo. Hoy estamos acá celebrando eso, la reconciliación de todos los venezolanos y la reconciliación de un país que digo, ya basta de odio, vamos todos adelante a pujar a este país. 5 de enero estaremos en la Asamblea Nacional, ahí estarán tus 112 diputados, la nueva mayoría, ahí estarán los diputados de todos los venezolanos. Yo tengo dos compromisos muy grandes. Uno, ley para la propiedad de la misión vivienda, la ley de propiedad para la misión vivienda, que usted sea dueño de lo suyo, que más nunca nadie lo chantajee porque el gobierno le dio algo. Ni este ni el gobierno que venga, que eso sea suyo. Así que cuento en nuestro país con la ley de propiedad para la misión vivienda y mi responsabilidad con la salud, mi responsabilidad con todos nuestros pacientes, ley de emergencia sanitaria, vamos a recorrer todos nuestros hospitales, todos nuestros ambulatorios, vamos a ver dónde están las medicinas, dónde están los reales de la medicina. Vamos a hacer que más nunca un venezolano muera por falta de medicina, vamos a legislar por todo. Esto no es una lucha contra nadie, esto no es una lucha por la vida, por todos los venezolanos. Y para que más nunca usted sufra la angustia de que no haya una medicina, de que no haya quimioterapia, de que no haya un quirófano y más nunca en este país haya más de 300 mil venezolanos esperando una cirugía. Ese es el compromiso y ese es el arranque de la unidad. La agenda social, la agenda de la gente y la agenda de la reconciliación.